...detrás, siguen girando la cómica con más detenidos, hoy día es día de fiesta, día de alegría chicos Señor, si hay fondo navideño, hay fondo navideño, y si me levanta el volumen mejor señor Oye, a ver, viene Ok, gracias señor Hoy día, voy a elegir al niño, que sea más crestito, al niño más nacio, a la niña que le falte más dientes, a la mamita de más edad ¡Venga! ¡Cajor, que hay que ver en Cuba! ¡Venga! ¡Escúchate la música! ¡No sabemos, ponle la mamá! ¡Venga! 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 ¿Qué le parece que le damos un poco de mágica a un poco? ¡Ahorita, que le damos un dedito de carne a la señora! ¡Venga! 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 ¡Disney! ¡Musica! ¡Infine! ¡Para! ¡Venga! 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 Dome! ¡Venga! Dome! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y tú! Le damos un cabrón al migrón Dome!